¡Hola, hola a todos y a todas! Bienvenidas y bienvenidos a este video. Mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí. El día de hoy les tengo un haul de Shein. Ya me había tardado muchísimo en hacerles un video de estos. Este es un haul mixto. Tengo un poco de ropa de este lado, así como también tengo accesorios que me encanta. Y una que otra cosita por ahí de belleza. Así que espero les guste este video. Recuerden que en la descripción estarán los enlaces de todas las prendas y cositas que les estoy mostrando en este video. Así como también creo que tenemos un código de descuento para Shein. Aquí se los voy a dejar. Aprovechenlo. Creo que, si no me equivoco, los domingos Shein tiene envío gratis. Así que si quieren aprovecharlo, pues adelante. Aquí en este video les estaré mostrando unos vestidos como para fiestas. Elegante, pero económico. Por si andan en busca de algo por ahí no tan caro, es una buena opción. Así que vamos a comenzar. Voy a comenzar con lo que es accesorios, digámosle. No sé si sepan, pero Shein también tiene maquillaje. Tiene un montón hasta de electrodomésticos y cositas como para la casa, como de oficina. Un montón de cosas. Si quieren checar por ahí, no solamente ropa de mujer, también tienen de hombre y también tienen ropa de niños. Ya también les he comprado a mis niños de ahí. Y la verdad, pues se me hace bien. Bueno, es cada quien, pero yo sí, la verdad sí, a mí sí me duran las cosas. Así que siempre les muestro un montón de cosas de Shein. He trabajado con ellos, ellos me mandan cosas. Así como también yo he comprado y me gusta. Les quiero comentar que agarré estas esponjitas. Me gustaron porque el color más que nada como nude y así vienen con su cajita. No sé, se me hizo padre como de huevitos. Me gustó. Aparte no estaba nada caro y quiero tratarlos. Quiero ver a ver qué tal. A lo mejor esta cosa como que me va a sacar de quicio. Y simplemente lo voy a usar así, más bien. Como para viajar y guardarlo. Ok, no sé si sepan, pero Shein tiene también ropa interior, calcetines, calzones, lo que ustedes quieran. Y encontré estas tipo como camisitas. Es un set. Miren, lo acabo de sacar de su bolsa. Vienen cuatro colores. Agarré, me parece que talla L, porque no quería que me quedara tan ajustado. Y creo que esta apenas me va a quedar bien como tipo blusita. Para abajo, para el verano, pienso que se va a usar mucho o se va a necesitar de estas camisetas para usarlas abajo. No sé ustedes, pero yo siempre ando buscando una blusita, una camiseta para abajo. Es con lo que más batallo. Porque hay ropa que no me arriesgo a usarla así o... No sé, ustedes me entienden. Ok, aquí sí me volví un poco loca. Creo que si me siguen en Instagram ya saben esto, que me encantan las pestañas de Shein, las que estoy usando. A ver, son estas que vienen en un paquete de 10. La verdad se me hace que vienen bastante económicas. Más o menos siento yo que me da estilo como tipo 3D. No sé si puedan ver. Les digo que son las que estoy usando en este momento. Y como me gustaron tanto, de verdad, que quise agandallarme y agarré un montón. Creo que les digo son 10. Siento que qué tal y que se acaban o no sé. Y aparte creo que están súper económicas. Como 4 dólares. Así que les paso el dato. Les digo, son las que estoy usando. Las he usado con un montón de estilos diferentes, looks diferentes. Agarré estas otras, que estas nunca las he usado, pero se ven igual bonitas. Se ven como menos tupidas. No sé, no sé. Las dos me gustan bastante, pero me gustan más estas. No están nada pesadas. Como que sí se siente la calidad pues más durita que las de Mink o Mink falso. Pero la verdad yo no me quejo porque se ven bonitas. Así que son pestañas. Los básicos no pueden faltar, muchachas. Entonces agarré este, que sería como un topcito de este color que me encanta. Es mi favorito. Y viene, es un par. Viene en set con el negro, que igual indispensable. Con pants, con falda, con short, con lo que tú quieras. Y saben qué? Lo que me gusta es de que escoger de otros colores. A lo mejor tú no te gusta el negro y el café. Tú quieres blanco y gris. Entonces ahí encuentras un montón paquetes que te sale más económico agarrar esas dos blusitas. Que agarrar una sola, ¿me explico? Otra vez, la calidad a mí, la verdad, se me hace bien. Como ven, es un poco transparente. Pero no transparente. O sea, a la luz sí. Pero no transparente que se te vaya a ver la ropa. Entonces, la ropa interior. Ejemplo, acá tengo este otro set que agarré. Pero este es algo diferente. O sea, es más como blusita. No sé. Siento que a lo mejor esta se ve más bonita. Esta como hasta para salir. O simplemente para andar en la casa. Blusitas para la calor. Los colores me encantan. Hay demás colores si tú quieres elegir. Pero esto es lo básico que siento que en ocasiones es lo que más busco en mi closet. Aunque esté frío, quiero algo abajo. Aunque esté caliente, quiero algo abajo. Entonces, yo les paso el dato de lo que encuentro. Que se me hace a muy buen precio. Estuve viendo mucho y vi que hay como, les digo, ropa interior, calzones, calcetines. Yo ya he ordenado como panties. Si me siguen en el canal de vlogs, aquí se los voy a dejar para que me sigan. Allá en el canal de vlogs, les contaba que compré panties y me gustaron mucho, la verdad. Vi que tenían estos tipos, shortsitos como mallas. La verdad, se sienten pues suavecitos. Es como cortado con láser. No tiene costura ni nada. No sé qué tan bien vayan a estar. Así que no creo que aprieten. Pero ya siquiera para no andar enseñando el calzón cuando traes una falda, está bien. El elástico de arriba. No sé, me parece bien. De eso a nada, creo que es más importante traer algo abajo. Yo en lo personal, cuando traigo short o falda o un short flojito, siempre uso algo más apretadito hacia abajo para los accidentes. Algo que me llamó muchísimo la atención fue que tienen, les digo, cosas de casa, tacitas, cucharas. Y encontré estas cucharitas hermosas. La verdad, pensé que iban a estar más grandes. Las quise como para el café, para poner azúcar al café. O sea, la cucharita está bien el tamaño. Vienen de a dos, como pueden ver. Este es un par. Está mona, está bonita. Pero yo pensé que iban a venir más grandes. La verdad, no estoy segura del precio. Pero bueno, esto me da una idea porque parece una caja de pestañas. Pero como para un regalo, no sé, un bautizo. Un detallito, miren qué preciosas. Creo que cuestan... Por aquí les voy a dejar el link o algo. Pero se me hicieron bien preciosas. Tiene como una coronita en la parte de arriba. Bueno, muchas gracias. Si han ordenado de Shein, en ocasiones te llega en cajas. O en ocasiones te llega así en una bolsita de estas. Y esta bolsa está llena de joyería. Por si no saben, yo casi toda mi joyería es de, no sé, de Forever 21 o Shein o Romwe o así. No crean que gasto mucho en eso. Aquí en Shein encuentras joyería súper, súper económica. Que la verdad yo digo que a mí sí me dura. Las uso varias veces. Obviamente lo tienes que cuidar bien. Este, tengo, no sé, aretes, cositas de años. Años, muchachas. Miren, acá están otras cucharitas. La verdad pensé que iban a estar más grandes. Pero pues están chiquitas. Como algo así. Se me hacen bonitas, pero no creo que estaban tan caras. Les voy a dejar el link abajo. Igual el precio por aquí. Por si me equivoco. Muchachas, yo todos mis collares y aretes así los guardo en... A ver si no les pego. No está organizado, pero en estas cosas los voy acomodando así. Para que no se me hagan feos. Igual para que no se me pierdan y que sea más fácil para mí a la hora de salir ver lo que tengo. Agarré un montón de aretes a mí. Me encantan los aretes. No sé, me encanta... Pues creo que todo lo que tenga que ver con belleza y fashion. Miren, encontré estos. Muchachas, económicos, baratísimos. No creo que algo que agarrara yo aquí está en más de 5 dólares. Todo viene en sus bolsitas. Agarré esta pulsera. La puedes abrir tú si necesitas más ancho o apretarle. Saben que me voy a quitar las mías y me voy a dejar esa. Miren qué hermosa se ve. Agarré unas arracadas de cadena. Me encantan, me encantan las arracadas. Agarré un montón de pulseras porque de verdad siempre traigo estas que también son de ahí de Shein. Si no me equivoco. Y muchas estas no se han hecho nada feas. Las cargo todo el tiempo. Son como de plástico. No se hace nada. Miren esta, qué preciosa. Es como un brazaletito pero como de diamantitos hermosos. Esto también me parece que es un brazalete. Son como tres. Yo ya voy a salir bien enjollada de aquí. Este es otro brazalete pero sí como más gruesote, más para alguna ocasión especial. Ay, no sé, no me las quiero quitar. Miren qué hermoso. Así. Creo que me hacían falta brazaletes. Casi siempre andaba con los mismos. Agarré. Oh, este es un collarcito de corazón. Me encanta el oro, el color oro por si no se han dado cuenta. Me encanta el color oro. Creo que es lo que más predomina en mi closet color oro. Este me parece que también es un collarcito. Vamos a ver. Les prometo que todo lo que les estoy mostrando aquí de joyería está como en unos dolaritos. No creo que cueste más de 5 dólares cada cosa. Menos. Como saben se está usando mucho empalmar collares, empalmar joyería. Las ando perdiendo así que o se me enredan y ya no las ando usando. Y miren. Hermoso. Hermoso, hermoso. Como para esta blusa. Oh, wow. De verdad. Les prometo que esto no estaba en más de 5 dólares. Casi estoy segura que no. Estos a muchas les van a gustar y a muchas no. Se ven bien malucas. Bien malucos. Pero me encantaron. Son unas arracadas con un alacrán. Un escorpión. Esta quería verla. Me llamó la atención. Es casi como una que yo uso siempre que es de... El chiste es que me costó como 50 dólares. Y son unas pulseras que uso todo el tiempo. Pero esta creo que estaba súper económica. Y se parece. O sea, está igualita. Si me siguen de tiempo ya... Ay, no puedo cerrarla. Si me siguen de tiempo ya conocen estas pulseras que les he enseñado. Otra cosa que me gusta comprar mucho en Shein son anillos. Y miren, este set me lo estuvieron preguntando mucho. Y agarré otro igualito. Porque me encantó. Me encantó la verdad. Vienen varios anillos ahí. Si ven. Me encantan. También venden unos sueltitos como más llamativos. Y un poco más... No costosos. Pero sí como se alcanza a notar. Pues la diferencia de la calidad. Como este yo creo estaba como en unos 2, 3 dólares. Pero se ve pues diferente. Ya es como para gustos. Depende del estilo que andes buscando. Y saben qué? Se están usando otra vez los anillos. Así como bien llamativos. Grandes. Para que se surtan. Hay unos que se están usando mucho de plástico también. La verdad no he tenido oportunidad de ordenar hasta que me llegó este paquete. Vi que están usándose mucho los de plástico. Como los de antes. Esos grandotes. ¿Se acuerdan? Por ahí sí tienen. Sáquenlos muchachas. Y bueno. Si andan buscando este tipo de arracaditas. De aretes. Más bien aretitos. Aquí. Les recomiendo. A mí me encantan. Siempre uso de estos. Si no uso uno. Uso otro. Como tienen diferentes. Para. Estilos. De todo un poco. Miren. También hay estos sets de arracadas. Como ven aquí vienen sueltitas. Pero. Trae como 3 tamaños de arracadas distintas. Y andan buscando. Ok. Y ahora vamos a pasar con las cosas que tengo aquí al lado. Pero antes quiero enseñarles esta bolsa preciosa. Que ordené también de Shein. También trae su correa para si la quieres, no sé, utilizar atravesada. Pero no sé si han visto que se está usando mucho este. Como este estilo. La verdad. Se me hizo súper bonita. Y aparte he estado usando otra bolsa. Que también les voy a dejar por aquí. Tomás. Que me encanta. Ya se las he enseñado muchísimas veces en Instagram. Pero de verdad. Si no la han agarrado. ¿Qué estás esperando? Le cabe todo. Le cabe toda esa bolsa. Ahora sí. Voy a mover mi carrito para enseñarles lo que tengo aquí. Bueno muchachas. Como ya saben. El verano se acerca. Entonces. Yo tengo bastantes batas de estas. Pero tengo unas que son bien calorosas. La verdad que no creo que voy a aguantarlas en este verano. Y. Bueno. Me ordené unas de estas. Que son como de material suavecito. hermosas. Hermosas. Aparte. Que se ven súper caras. Agarré esta negra. Y esta color. Como. Es que es tipo leopardo. Pero no. O sea. Como satinado. Preciosa también. Eso sí. Vienen bastante largas. No sé por qué. La verdad. Yo como referencia. Mi 255. Este material. Así. Como fresquito. Hermosa. Me encantó. Me encantó. Y yo. Estas las agarré. Talla XL. Para. Que me queden. Pues. Amplias. Normalmente ordeno. Talla. Este. M. Pero. Como en las blusitas anteriores. Agarré. Talla L. Y esto también. Es talla XL. Y estas batas también. No sé si han visto. Pero Shein. Tiene unos de estos tops. Preciosos. Vestidos también. Yo tengo uno ahí. Que amo. Con locura y pasión. No me queda tan bien. Como yo quisiera. Pero lo tengo guardado. Porque de verdad. Está hermoso. Es más o menos. Como este estilo. Pero. Pues vestidito. Y esta es un. Una blusita. Hermosa. Tiene cierre. En la parte de atrás. Y aparte. Su piquito. Tiene copa. Esponja. Está preciosa. He andado. Muy metida. Como en los tonos. Neutrales. Lo que es el negro. Beige. Acá aquí. Y pues. Dije. Bueno. Sí. Para el verano. Necesito. Algo así. Agarré este set. Pero. No es hasta abajo. Y es como. Tipo. Vamos a decirle. Este. No sé. Como. Tiene su chorcito. En la parte de abajo. Me gustó. Como para. El tiempo de calor. Igual. Si tienes un viaje. A la playa. O lo que sea. Te recomiendo. Check out. Che in. Tiene. Un montón. De sets. Y vestidos. Padrísimos. Para. Vacacionar. Ven que les digo. Que ando metida. En esta onda. De estos colores. Agarré estos otros dos sets. Que. Este viene. Súper suave. Muchachas. Me quedé. Asombrada. De la calidad. De esta camisa. Lo único que es. Se le cayó un botoncito. Por aquí. Pero trae su. Su chor también. La calidad. Me gusta bastante. No. No estoy segura del precio. En la descripción. Les dejo los links. Les menciono. Pero. De verdad. Que este. Se siente como si usara. Hasta 50 dólares. El set. De verdad. Como hasta se estira. Un material muy fresco. Suave. Este es talla M. Este siguiente. Es. Otro set. Pero es como más sencillo. La blusa. Como para no enseñar. Tanto chicharrón. Viene con su. Chor. También este. Es en talla. Es M. Si se ve algo amplio. Pero a la hora de la hora. Apenas nos entra. ¿No? Si. Es talla M. Les digo que esto. A lo mejor con unos guarachitos. Para el verano. Ya tiene un rato. Que se está usando. Mucho. Mucho. Lo que es. El estampado de vaquita. Yo ordené. Les digo. La. Pijamita. Pero. Me gustó este vestido. Que lo he estado viendo. Por donde quiera. Y. Dije. Bueno. Yo también. Me voy a aventar. Al tren. De la. Estampado de vaquita. Y agarré este. Body cam. Que es un vestido. Pegadito. Pegadito. Y tal vez. Con. Unos tacones. Negros. Quiero pensar. Que hasta con unos blancos. Se vería muy muy bien. Sheen. Es el lugar de los. Body suits. De. Blusas hermosas. Agarré. Estas dos. Que se ven súper sexys. Esta de estampado. De víbora. Si es víbora. ¿Verdad? El corte V aquí. Me encanta. Siento que. A mí en lo personal. Siento que me horma mejor. Me hace. Ver mejor mi cuerpo. Este no está tan pronunciado. Igual. Este otro. Tal vez le voy a poner un segurito. Algo. Ya saben. Como saben. Pero. Este de cuero. Con un pantalón de mezclilla. Imagínenselo. Eh. Quedó bien. De verdad. Que esta blusa. Me encantó. La amé. Miren que preciosa. El color. Me encanta. Este color es de mis favoritos. No sé. Le tengo tanto amor. Como. Siento que va muy bien. Con mi tono de piel. Con mi cabello. Siento que. Se ve muy muy bonito. Igual cuando lo tenía el cabello rubio. También sentía que se veía muy muy bien. Pero. Lo que me encanta. Es de que tiene las mangas. Como. Como que le da un toque extra. A lo que sería la blusa. La piel. La piel falsa. Y ajustadito otra vez en la manga. No sé. Me encantó. Desde hace muchísimo tiempo. Que le traía ganitas. A este set. Miren. Es. Como un tipo. Pantalón de palazo. Perfecto. Les digo. Para vacacionar. Largo. Con unos tacónzotes. Y. Viene con una. Tirita de estas. Que. Pues. Esto. Más que nada. Va a ser tu blusa. Ya sea que. Les voy a estar enseñando aquí. Como yo me la pongo. Pero ya sea que la quieres así. O. Tú decides. O tal vez no quieres usar. Esta blusa. Tal vez esta. Y esto. Te lo amarras en la cabeza. Vamos. O sea. Pero se ve hermoso. Hay uno rojo también. Por si están interesadas. Si no les gusta tanto este estilo. En lo personal. Siento que se ve bonito. Cuando. Una mujer anda. Vestida de. De leopardo. O de algún estampado. Siento que se ve tan poderosa. Tan segura. De sí misma. Como que. No sé. Como que tiene poder. Y yo lo he sentido así. Cuando. He utilizado. Estampados. Ropa. Que. Como que. Hay ropa normal. Y ropa. Como que. Tiene otro estilo. Como otro nivel. Y. Como que. Te hace sentir empoderada. Te hace sentir bien. Bueno. A mí. En lo personal. Ciertos colores. Me hacen sentir. Como les digo. Como. Segura de mí misma. Y. Esto es uno de ellos. Como estos estampados. Como. No sé. Como me hacen sentir segura de mí. No sé si estoy loca. O les pase lo mismo a ustedes. Tal vez. Es como. Prendas favoritas. Que te gustan. Y. Te sientes segura. Te gustas. Como te ves. Y te sientes bien. Y por lo tanto. Reflejas bien. ¿No? Muchachas. Este de aquí. Me encanta. El color amarillo. También. Uno de mis colores favoritos. La verdad. No estoy segura. Si me va a quedar. Dice que está ya. L. Pero. Se ve bastante chiquito. Igual me lo voy a estar midiendo. A ver si me queda. Pero. Está precioso. Nada más que sí. Se ve como. Una cinturita muy chiquita. Vamos a ver. Espero que sí me quede. No sé si han visto. Que se está usando. Muchísimo. Estos. Allá. Tal vez. Bueno. Ya ahorita. Tal vez. Muchos de ustedes. Ya no. Usan de esto. Porque ya está. Caliente. Donde ustedes viven. Estos sets. Se están usando mucho. Con. Ya sea para. Traerlo con chanclas. Con. Botines. Los he visto. O sea. Infinidad de combinaciones. Que no se imagina. Pero se ven padres. Les digo. Yo. Tal vez lo usaría con unos tenis. O con unas sandales. Yo estoy encantada. Con los pantalones. Que son como. Boyfriend jean. O mom jean. Que son como. Como flojitos. No horman. Tanto la figura. Eso sí les voy a decir. Se ve uno como. Más ancho. Más gordito. Por decirlo. De alguna forma. Siento que. Se ve bonito. En todos los cuerpos. Mientras. Tú. Te sientas cómoda. Y andes a gusto. Que el mundo ruede. Mientras tú te sientas a gusto. Ponte. Lo que tú quieras. Lo que a ti. La gana se te dé. No hacer caso. Yo. Trato de usar. Lo que yo quiero. Lo que a mí me gusta. No importa. Que no. Sea lo que dicen. Las reglas. O. O que no debe. De usar. Según mi cuerpo. Mientras yo. Me sienta cómoda. No me importa. Que no deba mezclar. Esos colores. Me explico. Entonces. Las invito a hacer lo mismo. Que hagan. Lo que la gana les dé a ustedes. No estén. Siguiendo. Reglas de. No. Es que no puedo usar. El negro con blanco. No. Porque me voy a ver más así. O más asa. No. Bueno. A lo que iba. Estos pantalones. Tal vez. A mi forma de cuerpo. No se me vean tan bien. Pero. Me siento. Me siento fresca. Cuando los uso. Me siento como que. No sé. Como que a la moda. Algo de mí. Prendo un poquito. Y me siento a gusto. Así que. Por eso los uso. Igual. No son los que. Mejor hormen mi figura. Les digo. Pero. Me siento a gusto. Creo que no tienen. No tienen talla. Bueno. Este sí. Dice L. Muchachas. Estos pantalones. Que son así como. Les digo. Esta mezclilla. De sheen. Que es como. Pantalón grueso. Pesado. Les recomiendo ir una talla arriba. Porque no estiran en lo absoluto. Y. Pues sí. Estos. Deben de ir como. No apretados. Deben de ir como ahí. Como medio. Nadando poquito. Así que. Vayan una talla arriba. Tal vez. Muchos de ustedes. Andan buscando. Por ahí. Algún vestido. Para una ocasión especial. Que sé yo. Un bautizo. Una boda. Lo que. Se. Les presente. En su vida. Miren. A mí. Me encantan. Estos vestidos. Así como. Tapaditos. Perfectos. Para algún lugar. O alguna ocasión. Donde no quieres enseñar. Todas tus carnes. Estos vienen perfectos. Me los voy a estar midiendo. Para que vean. Qué preciosos. Hermosos. Me encantan. No se transparenta nada. Y muy buen precio. Ahora. Ya saben. Ando yo en busca. De la chaqueta perfecta. De hecho. Ya. He encontrado. Unas de Shein. Pero. Siento que esta. Me queda algo grande. Talla. Aquí dice. Talla L. Pero siento que me queda. Un pelito grande. Pero. De estas. Se ven. Se ven. Se ven súper bien. Se ven. Caras. No estén caras. Se ven. Elegantes. Así que. Les dejo el link abajo. Tengo muchísimo tiempo que les quiero enseñar estos vestidos. Para ocasiones especiales. Fiestas. Bodas. Lo que ustedes quieran. La verdad. Este color. Me encanta. Ya me los quiero medir. Quiero ver cómo se ven. Hay una infinidad. Muchachas. De vestidos. Estos vestidos. Ahí no te salen a. Más de. Más de 60 dólares. No. La verdad. No creo. 30 dólares. 40 dólares. Hermosos. El material. Me encanta. La figura. Todo. Todo. Me encanta todo. De estos vestidos. Siento que. La verdad. Están muy muy bien. Hasta para prom. Les digo. Bodas. Lo que ustedes necesiten. Están preciosos. Pues nada muchachas. Hemos llegado al final del video. Ojalá les haya gustado todo. Les voy a tratar de dejar los links abajo en la descripción. Estas son unas cositas. Unos. Mi estilo. Si les sirve de algo. Este vestido. En lo personal. Antes de que se me olvide. Porque ya lo vi por la pantalla. Se me hace bonito. Pero no sé cómo me va a quedar. El color. Más que nada. Siento que sería como para unas fotos. El material. Si se siente algo. Delgadito. Entonces este sí no se los recomendaría. Como que no me llamó mucho la atención. Ya cuando lo vi en persona. Igual como que. Más que. Siento que. Hay prendas que fotografé. Que se fotografían muy bien. Se dice. Como. En las fotos salen hermosas. Salen preciosas. Pero en persona. Pues no es la calidad. O no es. La prenda. Que necesitamos. Entonces siento que eso es. Algo de eso. Que en fotos se vería muy bien. Pero en persona tal vez no. Ok. Disculpen lo que dije. La verdad. Se ve hermoso este vestido. Me encanta. Miren que precioso. Y yo lo quiero para foto. Pues nada. Ahora sí. Me despido. Muchas gracias por ver. No olviden. Seguirnos en el canal de vlog. Seguirme en Instagram. En Facebook. Y pues las veo en el próximo video. Muchas gracias. No olviden regalarme un like. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.